Vale, soltamos Revertir vuelo Buenas, aquí LordGamer Y estamos con el Kerbal Space Program Y nada, vamos a continuar la partida Donde la dejamos, vamos a continuar Bueno, os comento Me he estado haciendo una navecilla He estado haciendo pruebas para salir de órbita Creo que no me llega el combustible Creo que no me va a llegar el combustible Pero bueno, vamos a probarla Esta Es esta Satorf Esta Creo que no me llega el combustible Yo no sé cómo va esto del combustible A lo mejor es por la dificultad Puede ser Puede ser, le he puesto, vamos a ver Lo que le he puesto, vamos a ver Le he puesto En cápsulas le he puesto esta Que tiene para el control de Para controlar la nave No tiene controles avanzados Pero me vale bien ¿Qué más le he puesto? Le he puesto esto ¿Qué es para eso? Para mover la nave La rueda de reacción No necesito cohetines ni nada Con esto O sea, cohetines No sé cómo se llama Los Que son como una especie de jetpacks A mí me suena que los tenía en la otra partida Tenía como una especie de jetpacks pequeñitos Para 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 controlar la nave Con esto no hace falta Con esta ruedecilla ¿Qué más le he puesto? Le he puesto Combustible De este Que es más barato que este Tiene la misma cantidad Exactamente 90 99 121 Tiene un poquillo más incluso Y es más barato Y es más pequeño Es más pequeño Bueno, este es más ancho Este es más ancho Le he puesto adaptadores Donde tal Le he puesto aquí 1, 2, 3, 4, 5 Y le he puesto un motor Este Que es el que mejor va en el vacío De los que tengo Consume poquillo Y es el que mejor va en el vacío Este Esta parte la quiero usar Para salir de O sea, cuando estoy en órbita Para hacer las maniobras de órbita Luego cuando me ponga en órbita Soltamos y dejamos el satélite Le he puesto paneles solares Le he puesto un medidor de temperatura Un medidor de presión Y poco más Y la antena Y dos baterías Para los paneles solares Para cargar las baterías Vamos Le he puesto los paneles Para cargar las baterías Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos esto El combustible Para la parte esa Este motor He puesto un desacoplador He puesto Más combustible por aquí 1, 2, 3, 4, 5 He puesto este motor Que es el Este he puesto Creo A ver Vamos a echarle un ojo El suivel Que el suivel es Este exactamente Y tiene un poquillo más de empuje en el vacío De todas formas debería poner este Porque no salimos todavía A la atmósfera Con estos cohetes No salgo a la atmósfera No se Con estos Los he limitado a 80 Para el calor y tal Pero aunque los ponga 100 No salgo a la atmósfera Y tengo alguna dudilla Vamos a ver ¿Esto cómo lo tapo yo? No tengo la pieza No tengo la pieza Fuselaje estructural Debería ser esto O puede ser que no No me lo deja colocar No sé A lo mejor me estoy equivocando No sé cómo se coloca El fuselaje ¿Me podéis decir? Yo lo que quiero es Tapar esta parte Para que no me baile la nave Más que nada Que me baila un poquillo Me baila un poquillo Me baila un poquillo Y tengo que meter más combustible Ya os digo Tengo que meterle más combustible Aquí es para ver El centro de gravedad Aquí El centro de masa Que más o menos Lo voy a meter más Lo voy a meter más Para este Lo voy a meter Un, dos, tres, cuatro, cinco Si no probamos así Que creo que le he puesto ya Un par de Un par de depósitos más A cada uno Antes de Después de guardar Lo he probado Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a dejarlo así Vamos a guardar Ya os digo He puesto un medidor de temperatura Y una depresión Por Por poner algo No No puedo hacer más experimentos De momento Puedo poner esto Pero Yo creo que no Yo creo que no Vamos a guardarla Y vamos a lanzarla A ver Voy a intentar hacer La más fácil De momento La Esta La Órbita ¿Cómo se llama? Hombre Ahora no me sale Órbita ecuatorial No me sale No me sale Ahora no me sale el nombre Órbita ecuatorial Vamos a intentar Y ya veis las etapas Primero esto Activamos estos motores Cuando se nos agoten Lo soltamos Y pulsamos Esto No sé si se lo puede configurar Para que Expulse más fuerte Yo Estos no lo tienen Vamos a ver Estos no lo tienen A veces Hay que tener un cuidado A veces puede explotar esto Pero bueno Malo será Malo será Vamos a darle Vamos a probar Vamos a ver si nos llega el combustible Si no Revertir vuelo Mi pista Me gustaría ponerle eso Ya os digo Aquí Me lo comentó David En un capítulo Pero No sé cómo cojones Y yo la otra Nunca le ponía Esas mierdas Pero Viene bien Por ejemplo Como para esto Como tengo piezas así Que me las pueden hacer bailar Como el rozamiento De la Ahora Ahora cuando empiezo a rozar Me puede bailar Un poquito A ver si tenemos suerte Ya se me está rotando Vale Soltamos Revertir vuelo Revertir vuelo Revertir lanzamiento Tengo que dar un poquillo de gas Si no Tengo que darle gas Si no Se me gira la nave Y toca los depósitos Yo eso Para evitarlo Debería haber algo Que empuje los De momento De momento no lo debo tener Seguro que lo hay Seguro que lo tiene que haber Pues vamos allá otra vez Ya dejo aquí Puesto un poquillo de potencia Si no Vamos allá Si no bajo estos Los bajo Sin problema Aunque Puede ser peligroso Seguro que me va a bailar Mucho la nave Vale Está empezando a bailar No, no, no No me bailes tanto No bailes Vale Perfecto Quieta Vamos a intentar Estabilizar Vamos a ver Esto es por tener El centro de gravedad Como el culo Vamos a ir primero A 90 grados Yo os digo Orbita ecuatoriana Bueno La otra no es tan difícil También Ponerla hacia el norte Y pista Luego Ya haremos Las maniobras Pertinentes Ahí Más o menos Vamos a dar de gas Vamos a ver Cómo va la cosa No sé si me llegará El combustible Ya os digo Todavía tengo que salir De la atmósfera 67, 68, 69, 70 Vale Ya hemos salido de la atmósfera Vamos a intentar Ya ponernos en órbita Con este motor Con este Con esto no da Me parece a mí No No me va a llegar Vale He intentado hacer Una misión No me llega Vamos con el otro He intentado hacer Una misión De pillar Presión atmosférica Entre sitios En el suelo Esa No sé cómo Cómo hacerlas No sé cómo hacerlas No sé cómo hacerlas De momento Las dejaré en stand-by Esa Esa la voy a tener que Que dar por Por perdida Aunque me dan Me dan varios años Para hacerlo Así que Quizá no la demos Por perdida Hay que ir A tres sitios Aquí Están los tres pegados Vamos a ver Si conseguimos Ponernos en órbita Y si me da El combustible Luego No sé yo Si me dará El combustible Venga A ver cuánto gastas Vamos a ponerse En órbita Vamos a hacer Un guardado Rápido Por si acaso Si no hemos hecho Esta Hacemos la polar Sin problemas ¿Qué? Gracias ¿Qué? Hacemos un acuerdo ¿Gracias? No hay Uff, ya me gasto la mitad del combustible Está saliendo la órbita como el culo Pero bueno Vale Ya estamos Ya no tocamos la atmósfera Vale Primero habría que Ya veis como ha quedado No pasa nada Primero habría que configurar Un grado Tenemos un grado de desvío Esto como lo hago yo para ponerlo Vale, debería estar aquí la periapsis Y aquí la poapsis, vale No puedo establecer esto como Objetivo Bueno, vamos a ir haciendo maniobras Vamos a ir hasta aquí Esto a ojo Esto lo hago a ojo Tenemos un grado de desviación Eso es lo malo Vamos a ver Vamos a quitarla otra vez A ojo A ojo A tomar por saco Añadir maniobra No tenemos que quemar mucho Yo creo que me va a llegar el combustible ¿A cuánto está? 6182 Es que no es regular Es que no es regular ¿A cuánto está? 4100 Vamos a quitar este nodo Vamos a quitar este nodo Vamos a hacerlo al contrario Vamos a ver Nos vamos a poner Aunque da una vuelta más Vamos a buscar el punto Vamos a buscar el punto 6200 6200 Aquí ya me voy un poquillo más lejos Ahí Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle esto Tenemos que dar una vuelta entera Tenemos que dar una vueltecilla entera Seguramente haciendo maniobras O puedo 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 quemar ya Gas Vamos a quemar ya Gas A tomar por culo Lo hacemos desde aquí A ojo He hecho auto guardado Así que he hecho He hecho guardado rápido 3 minutos Quedando combustible Nos vamos a desviar De cojones Vamos a dar una vuelta A tomar por culo A ojo Me he pasado un poquillo Aquí vamos a añadir una maniobra Añadir maniobra Vamos a quitar esta Añadir maniobra Debería verlo del ángulo Pero No sé cómo lo veo En las órbitas En los planetas es fácil Situarlo como Como objetivo Es fácil Pero en la órbita no sé Porque como en un A mí me suena que esto nunca lo he hecho Me suena Ya no lo sé Ya no me acuerdo Ay tíos Esto ha quedado como el culo Vamos a cargar Vamos a ver cómo está esto Vamos a ir hasta aquí A añadir maniobra Añadir maniobra 82 146.000 Más, más 113.000 114.000 146.000 126.000 146.000 Ahora si vamos a guardar Vamos a avanzar esto 24 segundos de quema de combustible Vamos a avanzar esto un poquillo Vamos a avanzar No me gusta ir hacia abajo Me puede valer Me puede valer Vale Y ahora vamos a buscar Vamos a guardar ¿Cómo establezco yo como objetivo? Voy a poner una maniobra y pista Vamos a ver Tres setecientos Seis ciento y pico Debería ir a por esta bola corta Así que aquí al contrario Espero que como no me llegue el combustible Me va a dar la puta risa Un poquito menos Me voy a quedar un poquillo Más atrás del Y luego ya corrijo Ahí Por ejemplo Vamos a ver si conseguimos hacer esto Hombre Vale Vamos a avanzar Uno y pico hay que quemar Un minuto No es mucho Lo jodido va a ser lo otro Venga Veo que me van a dar dinero Con esto Necesito el dinerito Vamos a empezar a quemar Vamos a empezar a quemar Gracias por ver el video. Me voy a desviar bastante. Bueno, no pasa nada. Un poquillo más. Vale, me vale bien. Y aquí añadir maniobra. Vale, vamos a guardar. 4,22. Tengo combustible suficiente para esto. Vale, vamos a buscar. Acercarlo lo máximo posible. A ver, ahí me desvío. 6,580. Un poquito más para atrás. 6,280. Un poquito más para atrás. 6,680. 682, 697. Ahí me puede valer. Ahí me puede valer. Vale, vamos a guardar 40 segundos de quema de combustible. No. 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 Venga. En 40 segundos. Vamos a guardar. Ya estamos al punto óptimo, cerquilla del punto óptimo. Vamos a darle 10 minutos. Vale, por aquí más o menos. Vamos a ir quemando gas. Vamos a ir. 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 Vale. Vamos a ir. 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 Vamos a ir a hacer alguna prueba. Tengo que hacer más cosas, ¿no? No. No, no tengo que hacer más cosas. Pero voy a tomar medidas y las voy a enviar, para probar esto. Yo esto ya lo había hecho Con unos paneles solares extensibles Estos creo que no los usé nunca Vamos a probar Que no se ve un carajo ¿Dónde está el medidor de temperatura? No lo veo Aquí está el de presión Vale 18 de ciencia Vamos a enviarla Tiene energía las baterías Vale Perfecto Y el de temperatura a ver si lo veo Estará del otro lado Es este Registrar temperatura Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Esta misión completada Esta misión completada Me lo han dado como válida ya 274.000 Tenía ciento y pico mil Me lo han dado como completada Me lo han dado como completada Esto cuánto me han dado 92.000 Que no me viene nada mal el dinerillo Y vamos a hacer la de la polar Esta ya os digo He intentado He intentado ir hasta allí Pero hay que tomar No sé cómo va esto Toma lecturas de presión Sobre la superficie Supongo que con una nave De estas que Con patas Como usé yo Recuerdo que en la partida En la partida Del juego Pirata que tenía Tenía una nave con patas Para aterrizar en Mimus Y podía ir con ella Por ahí Creo que será eso Supongo Creo que había hecho Una misión de ese estilo En la luna de Mimus En la otra partida Pero es que ahí es más fácil Porque tiene menos gravedad Pero aquí El gasto de combustible Y tal De momento esta Me dan 5 años No la voy a No la voy a anular Pero vamos a hacer esta Que me van a dar Otros 96.000 Y luego En el próximo Hacemos este Órbita específica Sobre la luna Que también Lo podemos hacer Lo podemos Vamos a hacer el de la órbita polar Vamos a hacer el de la órbita polar Voy a guardar la partida Ya que estamos Vaya por dios Hombre Vale Y vamos allá Con el mismo vehículo Con este Este Me ha sobrado Me ha sobrado algo de combustible Pero mejor que me sobre Que me falte Lo tengo clarísimo Abre Si vas justo Me pasa lo que me pasó En la otra Por ir Por ir justo De combustible Es este Es este Es este Es este Vale Es este Pues nada Vamos a Vamos a lanzar Vamos a lanzar Está todo bien Está todo bien He soltado la carga de combustible No la he soltado El otro tiene combustible El otro todavía tiene el motorcillo Y tal No me he dado cuenta De soltar Lo podemos soltar Creo Si que se puede soltar después Si quiero Si quiero Lo puedo soltar Quedará Quedará ahí Al lado Quedará al lado No pasa nada Que se quede ahí Al lado Vale Vamos a activar esto Esto Y vamos allá Ahora hay que ir Hacia el norte Ahora hay que ir Hacia el norte O hacia el sur Vamos a ir Hacia el norte Vamos a darle aquí ya Para después Supongo que si le pongo Las aletas aquí No me bailará No me bailará Así Ahora cuando se me acabe El combustible Vale Han explotado entre ellos No hay problema Vale Vamos a situarnos Hacia el norte Y esta Y esta Y esta Y esta A cero grados No logrados No logrados No logrados No logrados Vamos a hacer un guardado rápido. Vamos a hacer unos gradines de desviación. Esta va a ser más complicada. Ahora que lo veo. Esta va a ser más complicada de hacer. Ahora que lo veo. Va a ser más complicada. Bueno, yo creo que combustible tenemos suficiente. Ahora, ¿y cómo hago yo para corregir esto? ¿Cómo hago yo para corregir esto? Quizá no debería haber hecho esto. Debería haber cogido. Hacer la órbita. Órbita ecuatorial. Y luego en la zona. En la zona donde cruza. Desviar la trayectoria. A una órbita. Creo que hubiese sido lo suyo. En vez de esto que estoy haciendo aquí. Volvemos a hacer el lanzamiento. Vuelvo a hacer el lanzamiento. Esto no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado. Vamos a revertir. Vamos a revertir. Revertir vuelo. Revertir lanzamiento. Vamos a ir a órbita ecuatorial. Vamos a hacer órbita ecuatorial. Exactamente. Vamos a hacer órbita ecuatorial. Y cuando eso hago maniobra. Habrá métodos. Mejores de hacer. Seguramente. Pero yo. Como no tengo mucha experiencia. Yo os digo. He jugado en la pirata. Lo máximo que he ido. Hasta ahí. Y me he estrellado allí. Hasta el planeta. He explorado la luna. He explorado. Mimus. He aterrizado en Mimus. Creo que he tomado muestras en Mimus. Creo recordar. Pero. Poquilla cosa más, eh. Vamos a ir a la venta. Vamos a ir a la venta. Vale. trabajo mas. Gracias. V Success. comSi veo que no soy capaz de hacerlo. Lo dejamos aquí. Si podéis darme algún consejo. yo creo que poniéndome sobre aquí más o menos no sé cómo establecer esto como objetivo ahora me la está marcando pero no sé cómo establecerla como objetivo para buscar un punto óptimo ahora estoy haciendo maniobras pero más o menos ahora vale, ya le queda poco a esto venga vean que estoy quemando el combustible demasiado he gastado casi medio depósito ha quedado como el culo ha quedado como el culo no pasa nada quitamos la maniobra y ahora habría que añadir una maniobra por este punto vamos a guardar dos mil y pico tengo que gastar no me va a llegar ni de broma no, quieto, quieto quítate, quítate bueno, lo hago desde aquí hombre lo hago desde aquí hay que gastar mucho combustible para esto para esto lo hago desde aquí no, quítate no, quítate más oto no, quítate lo hago desde aquí que salió no, quítate y a ti no, quítate ¿Por qué me pone añadir maniobra? Si no le da añadir maniobra, cojones. 3.000 y pico, no me va a llegar el combustible, ahora aquí puedo ver más o menos, a ojo. Ay, tiene buena pinta, 3.300 y pico, voy a tirar un poquito de aquí, no, 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 quieto, quieto. Lo he tocado donde lo debía. Bueno, vamos a probar aquí, 3 minutos quemando combustible. Ok. Gracias. 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 Solo son 10 segundos de quemado de combustible. Gracias. 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 Ajustar. Ya veis. Ajustar. Es igual. Lo vamos a dejar aquí. Esto me da. Me da de sobra. 82. 194. Vamos a hacerlo. Si me deja el juego. Si me deja el juego. Espérate. Lo hago aquí. Lo hago aquí. Lo hago aquí. Que tarda menos. Ahí. Ahí estamos. Vamos a situarnos en el punto. Lo hago aquí. ¿Vale? Tenés bien. Dos segundos de quema de combustible. Solamente. Eh. Hay. May un abrazo de todo, está en esta casa. Esos cientos. ¡Mierda! Lo damos igual Lo damos igual, no hay problema Me he pasado un minuto El damos lo tenemos ahí mismo prácticamente Ya está, solo hay que... Venéis aquí mismo, por ejemplo Quieto, quieto 7.500 7.400, un poquillo más ¡Ay! No, esto no es, coño, es esto, cojones 7.574 Bueno, tendría que marcar ya Más o menos estamos igual 0.9 metros por segundo Los voy a quemar ya No es en el punto... Vamos a ir hasta aquí Hasta aquí es donde tengo que... Es donde estoy desviado No sé, mira Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí No tengo el mejunje De poco me vale No tengo el mejunje De poco me vale Pues nada, espero... Por lo menos hemos hecho La órbita ecuatorial En el próximo Intento hacer esto Y si me podéis dar algún consejillo De cómo hacer... No sé si lo estoy haciendo bien Yo creo que lo ideal sería Ponerse en una órbita Órbita ecuatorial Más o menos, por ejemplo La periapsis El punto más alejado No Es el punto más alejado 7.500 No La... La poapsis Poner la poapsis Más o menos A... A esto que me está diciendo aquí A una órbita Una órbita con una poapsis Más o menos así Y luego en esa órbita Inclino Inclino Me va a costar menos combustible Me parece a mí Pues nada Lo dejamos aquí Acepto consejos, eh Que... Esto... Esto ya es un poquillo avanzado para mí Acepto consejos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y... Uníos al Imperio Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!